La pandemia en Guatemala ha dejado consecuencias irreparables e irreversibles, las cuales han marcado a las personas a nivel mundial, especialmente por cómo la humanidad asimiló y sigue enfrentando esta enfermedad. El encierro que millones de personas vivieron fue agobiante, desesperante y caótico, pues lidiar con ello no fue fácil. Muchos momentos vividos quedarán para la memoria, otros en el olvido, mientras que algunos retratados en una fotografía. Recordar algunos sucesos históricos y contar hechos fue una idea implementada en el Museo de la Universidad del Istmo, en donde fotógrafos nacionales y de Centroamérica exponen sus obras que revelan las vivencias de los guatemaltecos. Buscó un momento en este tiempo de pandemia que llevamos adelantado, saliendo, gracias a Dios de este momento, era encontrarnos a nosotros mismos, un encuentro con el yo, con el nosotros. La exposición de fotografía se llama Autorrevelaciones. Como ese espacio nos llevó a reflexionar, a sentir, también realmente a pensar y a meditar sobre la persona humana y sobre nosotros mismos, eso es lo que busca la exposición de este año. Autorrevelaciones reúne 250 fotografías y estará vigente en el Museo del Istmo hasta el 9 de octubre, en horario hábil de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Si deseas conocer este arte, puedes abocarte a las redes sociales de la UNIS para agendar una visita guiada por los estudiantes. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.